Perú, país bendito, tierra de los Incas Te canta Nancy Rodríguez, con producciones Amor, amor Perú, querido tierra bendita, por Dios que nunca te olvidaré Donde me encuentro, donde me vaya, por Dios que nunca te dejaré Y por Dios que nunca te olvidaré Tengo el orgullo de ser taruana, hoy me encuentro lejos de ti Estoy cantando, estoy bailando y demostrando nuestro folclor En tierras lejanas, lejos de ti Y este es el estilo de tu puñequita de Guari Nancy Rodríguez, para ti Tengo el orgullo de ser taruana, hoy me encuentro lejos de ti Estoy cantando, estoy bailando y demostrando nuestro folclor En tierras lejanas, lejos de ti Estoy cantando y muy alegre de encontrarme en el Perú Amigos míos, los quiero mucho, por Dios que nunca los dejaré Estoy cantando y muy alegre de encontrarme en el Perú Amigos míos, los quiero mucho, por Dios que nunca los dejaré Gracias Nancy Por esas promesas Y ese valor inmenso de poder cultivar lo nuestro En tierras lejanas Que baile Rocío Saldaña Con Isaac Palomino Félix Montero y Lidia Saldaña En Junta de Estados Unidos Suavecito, suavecito Arriba el Perú Sigue, 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 eso Vamos Nancy Esa cabellera Una vueltecita más Así, así, así Y con producciones Amor, amor Amor, amor 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 Gracias por ver el video.